Y aquí con el DJ Micho colaborando en el beat Y con el Rowan Rabia convirtiéndolo en hit Checa Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el nivel A mi hip hop, ponle zip lock Como droga que lo nuestro es pa' borrachos Mamarrachos y pa' zorras Para vatos locos, prendidos fumafocos Que no dejan el bote ni la mota tampoco Somos el reflejo de lo que pasa en la calle Ya se la saben sin detalle No me fallen que crecimos donde mismo Y el chile calle es calle Peligros son peligros Yo sigo en lo mismo, perdido en el abismo Quebrándome la chompa para cabalgar el ritmo Si yo pude tú puedes, el chiste es que reviente No se desesperen y apoyen a su gente Y aunque llegue solito, puse chido el ejemplo Y todo lo que he rimado al chile se los demuestro Nunca pongo pretextos y no la pienso mucho Solo soy el reflejo de la música que escucho La esperanza de muchos que me quieren desde siempre Por lo tanto no me paran hasta que el hip hop reviente Déjate caer si tú crees que traes con pie Desde Santa Catarina le subimos el lío A mi hip hop, ponle ciflo como droga Que lo nuestro es pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorra Pa' todos esos que saben moverse por la calle Pa' aquel que no se asusta cuando nuestras rolas oye Pa' el que le vale verga lo que piensen los demás Y pa' las perras en el table que no paran de bailar Ahí les va una más de los locos del cartel Si tú crees que traes con queso, vamos, déjate caer Y a levantar el pedo cada quien desde su esquina Se tienen que unir fuerzas pa' llegar hasta la cima Si somos callejeros, raperos y mexicanos Le damos todos juntos y así no, no la pelamos Y demostramos lo que tenemos por el mundo entero Puro hip hop del bueno a huevo Parece difícil pero al chileno es imposible Yo agarro mi libreta, prendo un churro y escribirle Nomás para decirles que le sigan dando duro Porque los sueños si se cumplen se los aseguro Déjate caer si tú crees que traes con queso Desde Santa Catarina le subimos el libro A mi hip hop, ponle ciflo como droga Que lo nuestro es pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorra Déjate caer si tú crees que traes con queso Desde Santa Catarina le subimos el libro A mi hip hop, ponle ciflo como droga Que lo nuestro es pa' borrachos, mamarrachos y pa' zorra Que cumba la mamacita, que colita tan bonita Báilame las calmaditas, muy cachonda y de cerquita Una más, dale pa' atrás, rózame el baño en el tamal Que lo que tú a mí me das, al chile me hace sudar Vamos, no digas que ya estás cansada Que la noche acaba y siguen las calmadas Como en la alambada, tu bailo es prohibido Aprendido en el tubo, te bajo y te subo Tú mueves mi culo mientras solo digo Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Me gusta como lo mueves en la pista, chiquita me excitas Me traes tan caliente que casi haces que me derrita Sigo quedándome sin habla cada vez que bailas Gracias a ese par de nalgas que guardas bajo tus faldas No hay yo palabras que describan tu cuerpo Te conozco de hace tiempo y no encuentro ningún defecto Es un monumento perfecto, digno de una diosa Ven aquí en este momento, picosa que te me antoja Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la mamacita, no te quedes calientita Tú nomás ponte cerquita, que se nota que te excita Rosatelo hasta acabar, yo sé bien que eres capaz Si ya te he visto temblar, si ya te he visto temblar Si ya te he visto temblar, en mi rica se grita Cuando me bailas, calmadas de espaldas me pegan las nalgas Te subes la espaldas, me enseñas la tanga, me dejas perdido Sintiendo tu culo, me quitas lo chulo Te juro que sudo, mientras solo digo Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Que cumba la vieja mala, si lo mueves se me para el corazón Qué pasión, ya se me alteró el campeón Y esto es pa' que mis mamacitas no dejen de bailar Que no estás oyendo la maldita vecindad Poniéndolo de atrás pa'l cartel de santa Si ya no aguantan, quítense las chanclas y bailen descalzas Que todavía le falta, que todavía le falta chiquita Gracias por ver el video